De atrás disminuye un poco el cuerpo, nunca se logra reducir el porción, pero se mejora. Entonces así con el, manteniendo la posición, si es del lado izquierdo la fractura, realmente ya, primero se pone la guata y después se hace este movimiento, no molestarlo mucho. Entonces se da una vuelta por debajo del axilado, haciendo cierta tensión, doble vuelta, me voy a, el ocho queda atrás. El lado derecho, ¿se nos queda una vuelta? Sí, entonces empieza, se ancla del lado, del lado calculado, y ya nomás te va a hacer así. Qué bonito, brajas. Qué bien bonito, brajas. Tranquilo, como tiene que tener cuidado, no afetarlo demasiado, porque en la axila podemos confirmar toda la axila, el que se va a quedar, así que se va a quedar, así que se va a quedar, así que se va a quedar. El robot.